bueno y acá el corte de inercia, el corte de inercia es el talón, no puedo doblar porque de esa forma me va a desestabilizar la semana pasada veíamos en el Zen Chin lo mismo, el Zen Chin primero el talón y después sacando y estabilizando la lida entonces creo que tenemos que evolucionar en esto, clavar el talón en todos los casos para controlar la inercia en este caso, está adentro, vista, clavar el talón y desde acá giro sobre el talón armo y coloco punto y cadera abajo y adentro puño me dejo llevar, me está llevando, me corto la inercia apretando y bajándome desde acá, engancho, armo, bajo, cruzo, lo mismo, vista, talón, entrada, tirando sobre talón entrada, punto y cadera, punto, enganchar, atrás de la cabeza, bajar, entrar en todos los casos, cortarle la inercia, por ejemplo después en el giro giro este, para allá, lo mismo, para abajo este, adentro, abajo, vista, cruzo, acá también, ven, el talón punto y cadera y la entrada, girando sobre talón este, recto, recto, y rodillazo, adentro, aire, bueno, 45, cuerpo recto este, también, por afuera, adentro, rampal, entonces, tenemos, rampal, adentro, punto y lo mismo, punto, cadera y empujo esta mano adentro, ahora va el pie, caigo caigo y me toco el hombro punto y cadera, adentro punto y cadera entonces, tenemos, rampal, después del corte, corte abajo, como en el zunzu, como en el zunzu, adentro y esta mano, va a la cara la cara a la cara lo llevo llevo abajo y ya entrar siempre, siempre, el codo, trabajando con el cuerpo, no, separado no, no puede, el brazo estar separado del cuerpo pouso en el han-chi, brazo con el cuerpo sen-chi, brazo con el cuerpo acá en el Wansom todos los katas es lo mismo siempre los codos pegados para que sea todo el cuerpo el que está trabajando juntos entonces tenemos codo más pegado manejado por la estructura y palón atrás clavándolo por ejemplo es un chin el peso está acá pero a veces no saben qué hacer con esta pierna entonces mi propuesta lo más seguro es clávenlo atrás y de esa forma van a cortar la inercia y tener la estabilidad para entrar no sé no sé no sé no sé no sé no sé Y ya está. Y ya está. Y ya está. Si no, el otro va a manotear. Me voy a caer. Me va a quedar colgado. Retirando. Me va a quedar colgado. No se va a dejar tirar. Entonces lo separo de mí. Y le saco el cuerpo. Adentro. Todo junto. Desde acá. El cuerpo. Es. No. No flexión. Porque el otro me está. Manoteando. Llevando. Entonces. Me voy a caer. Entonces. Para cortarle la inercia. Desde acá. Es. Lo mismo. Talón. No. Si. A la altura. Punta. Talón. No. Punta. Talón. Entonces de acá. Tira. Tira. Corta inercia. Corta inercia. Tira. Tira acá. Punto. Y cadera. Hacia abajo. ¿Eh? Entonces. Atrás. Adentro. Abajo. Marillazo. Puño. Puño. ¿Eh? Acá lo mismo. Me agarra. Y me lleva. ¿No? Entonces. Después que pegué. Me agarra. Y me lleva. Entonces. No puedo. Hacer así. Con la pierna flexionada. Que me va a llevar. ¿No? Entonces. Eh. Acá adentro. Es. Está llevando. Agarrando. Llevando. Cubro. Cubro. Clavo. 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 Corto inercia. Para que no me lleve. Y. Me dejo llevar. Me dejo llevar. Y. Punto cadera. Todo junto. Me dejo llevar. Y. Recorto la inercia. Acá. Hacia abajo. No hacia afuera. No así. Hacia. Abajo. Con el dorsal. Agacho. No para arriba. Para adentro. Para adentro. Eh. Está peleando. Es. Una. Es. Hacia adentro. Entonces. Engancha. Punta. Puño. Aire. Y. Este. Aire. Aire. Aire.